El Instituto Inmaculada fue fundado por los Oblatos de la Virgen María en 1959, junto a la Casona de los Ayersa, la que hoy sigue presente en nuestro patio de entrada, el Patio de la Virgen Inmaculada, donde se reciben a nuestros alumnos cada mañana. Tenemos una historia valiosa en estos más de 60 años de vida, y por nuestros pasillos y patios caminaron y crecieron generaciones de familias cercanas, de Morón, Ituzengó y Castelar. Una historia de la que muchos abuelos hoy ven continuar en sus nietos. Nuestro nivel inicial, que comienza con el jardín maternal, recibiendo a niños y niñas de 2 años, lleva el nombre de Casita de Belén, una casa que recibe a cada niño como si estuvieran en su propio hogar. Pero esta casa se extiende, en toda la manzana, dando lugar al nivel primario de enseñanza, que se divide en el primer y segundo ciclo, teniendo cada uno de ellos aulas y patios preferenciales para el trabajo y el esparcimiento. Luego podemos ascender al nivel superior de enseñanza, el ciclo de educación secundaria. Tres son las modalidades en las que se forman nuestros jóvenes, ciencias naturales, ciencias sociales y economía y gestión. Con un sólido cuerpo de docentes, no solo es importante la formación académica, sino también el acompañamiento humano en el crecimiento y la elaboración del proyecto vocacional. Cada aula y espacio del colegio fueron testimonios todos estos años de que el trabajo intelectual y la formación académica y humana dan su fruto si cada uno se anima a descubrir y escribir su proyecto de vida. Instituto Inmaculada, desde 1959, junto al crecimiento y la educación de esta gran familia.